En un mundo en el que ocurren los peores terremotos imaginables, los cuales cambian el territorio del continente de Circa, existe una vieja leyenda contada por generaciones que habla de un reino perdido y de un secreto que podría acabar con los terremotos. Descubre lo que hay detrás de esta leyenda en La Reina de Sara, de Carlos González Muñiz, una poderosa novela de ciencia ficción ganadora del premio Gran Angular.